El Día del Abuelo en México se celebra todos los años el 28 de agosto. Es un día conmemorativo dedicado a los abuelos dentro de la familia, un homenaje a esos hombres y mujeres que tanto nos han dado. Sin embargo, no todo es un festejo para este sector tan vulnerable en la sociedad. En Oaxaca existen 400.000 adultos mayores, cifra establecida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de los cuales 200.000 son analfabetas. Así lo indicó José Manuel Bermúdez Hernández, director del Instituto Estatal de Educación para Adultos. 10 millones de adultos mayores, de esos aproximadamente 400.000 están aquí en Oaxaca y lamentablemente la mitad de ellos, aproximadamente 200.000 son analfabetas. 131.000 no han alcanzado su nivel primaria y aproximadamente 50.000 no han alcanzado el nivel de secundaria. José Manuel Bermúdez indicó que son las mujeres en edad avanzada, debido a usos y costumbres y marginación social, las que en su mayoría no saben leer ni escribir. 30.000 mayores de 60 años están cursando estudios con nosotros, derivados de muchos aspectos estructurales, entre ellos usos y costumbres, un momento dado, la marginación de la mujer, son las que mayores de una u otra forma están inscritas con nosotros. El director del Instituto Estatal de Educación para Adultos dijo que esta situación se genera más en las comunidades indígenas, debido en ocasiones a los usos y costumbres aunado al machismo que aún permea en la sociedad oaxaqueña. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Carime Cruz.